Después de estar mucho tiempo, más de seis meses, digamos, de la muerte de nuestro compañero, un militante, justamente miren las casualidades, estaba él excursionando en el periodismo, era nuestro secretario de prensa de nuestra organización, hacía redes sociales, y todo lo que la unidad desproductiva y todo lo que hacía la organización visualizaba en las redes. Un chico joven de 21 años, visto que le gustan las redes, y lo hemos puesto como coordinador de prensa de nuestra organización. ¿Y qué pasó? Fue a un áster, esos bailes clandestinos con un grupo de amigos, el dueño del baile estaba sacado en droga, y estaba golpeando a los chicos, en esa lógica termina discutiendo con un grupo de chicos, él se pone para que no le pegue a un chico y viene con un cuchillo de carnicero y lo hiere en el estómago, y le da una muerte más o menos de una hora, agoniza ahí hasta que llegó la ambulancia, el asesino se da a la fuga, ya tiene antecedentes de ser violento, tuvo una muerte anteriormente, hace 8 o 9 años, salió impune, se desaparece 2 años, vuelve, es un narco, hace narco medundeo, hacía esas fiestas, esos bailes clandestinos para vender drogas. ¿En dónde fue esto? Esto fue en la ciudad de La Estalita, el lugar no estaba habilitado, cuando nosotros vamos a averiguar, nos dice la gente del municipio que nunca lo había habilitado más, gente que del administrativo del municipio dijo que un día llegó a ese tipo enojado, amenazándolo a todo el municipio, ¿por qué no le habían autorizado el expediente? No fue en día las condiciones. Y hoy lo único que pedimos, que venimos pidiendo a la justicia, con el doctor Garbendia, de que puedan generar un espacio de justicia para nuestro compañero. ¿La causa ha quedado en nada? ¿No ha avanzado la causa? Porque hemos pedido al Ministerio de Justicia, que hemos hecho todos los trámites administrativos para que pidan la recompensa por los 5 millones de pesos, porque vemos que tiene muchos coautores que lo están cobijando, y acá está el expediente trabado. No hemos cansado de andar en la justicia, que usted dice vayan a la Casa de Gobierno, porque ahí está el expediente, está el número de expediente, y está trabado el expediente de esa lógica.